El Ciclismo Español Medalla de Bronce Mountain Bike en los Juegos Olímpicos de Río 2016 Buenas tardes Carlos, que lujazo tenerte hoy aquí de presentador con nosotros Buenas tardes Estefanía, para mi es un orgullo estar en un evento de estas características Gracias a la iniciativa del COE de tener aquí a lo mejor de los deportistas ciclistas españoles de la historia Y a las nuevas juventudes Y además Carlos, vamos a hablar hoy de muchísimas cosas Vamos a hablar de anécdotas, vamos a hablar de consejos Vamos a hablar de empoderar antes de unos Juegos Olímpicos Y antes de presentar a nuestros protagonistas Vamos a dar la bienvenida al presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco Al presidente de la Real Federación Española de Ciclismo José Luis López Cerrón Y como no, al presidente de Toyota Miguel Carsi, patrocinador de este evento Y también dar la bienvenida a todos los seguidores Que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales del Comité Olímpico Español Que siempre nos estáis además apoyando Y también la bienvenida a todos los periodistas que nos van a acompañar dentro de muy poquito Bueno, así es Estefanía, yo creo que este evento es un evento súper importante El poder estar junto con los deportistas ya consagrados Deportistas históricos y todos ellos medallistas Y con los nuevos deportistas de nuestro país Esta pequeña charla y esta transferencia de anécdotas y de consejos Creo que va a ser muy importante de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio Pues si te parece, vamos a empezar ¿Los presentamos? Venga, vamos a presentar Vamos allá Venga, dale ¿Con quién vamos primero? Vamos a empezar con Leiro Laverría Leiro Laverría ha participado en dos Juegos Olímpicos En Londres 2012 y en Pekín 2008 Donde consiguió la medalla de bronce en la prueba de puntuación Leire además consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Ciclismo en Pista en 2010 Y dos medallas en el Europeo de Ciclismo en Pista Oro 2010 y bronce en 2013 En el Campeonato de España de Ciclismo en Pista ganó 18 títulos, nada más y nada menos Entre los años 2004 y 2015 Además, se proclamó campeona de España en ruta en 2010 Y dos veces campeona nacional en contra el ló, 2010 y 2014 Y ahora es el turno para presentar a Joan Llaneras Muchos le consideran el mejor ciclista en pista español de todos los tiempos Ha sido siete veces campeón del mundo y ha participado en cuatro Juegos Olímpicos Ha logrado cuatro medallas olímpicas Oro en Sydney 2000 Plata en Atenas 2004 Y oro y plata en Pekín 2008 Además, Joan ha ganado 12 medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista Entre 1996 y 2007 Es el turno de Samuel Sánchez Consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín En la prueba de ciclismo en ruta Entre sus victorias destaca una etapa en el Tour de Francia Y cinco etapas en la Vuelta a España Samuel Sánchez destacaba por su buen hacer en las clásicas Y en las carreras de una semana Sobre todo en recorridos un poco vertiginosos y bajadas sinuosas Y ahora es el turno de los deportistas actuales Una representación de los atletas que nos van a representar a la selección nacional Que podrá estar en los Juegos Olímpicos de Tokio Comenzamos contigo Rocío García Comenzó a destacar en 2014 logrando varios triunfos en categoría juvenil Como el Campeonato de España en ruta El Campeonato de España en mountain bike Y además el Campeonato de España en ciclocross Y es una de las estrellas del equipo de alguien Que bueno, que parece que tiene su... Bueno, que hoy estás bien rodeado, ¿no? Vamos a dejarlo ahí Porque no solo ella Sí, bueno, la verdad es que en el caso de Rocío sobre todo Y bueno, también el de David Pero Rocío casi que es mi ojito derecho con 23 añitos Y desde la creación del equipo BH Templo Pues bueno, apoyados por el comité En tan solo cuatro años ha conseguido la plaza olímpica Y qué voy a decir, con mucha ilusión Seguimos con Albert Torres Campeón del mundo en 2014 En la prueba de Madison Y cinco veces campeón europeo En los años 2015, 16, 17 y 20 Ganó seis medallas en el Campeonato del Mundo de ciclismo en pista Y seis medallas en el Campeonato de Europa de ciclismo en pista Albert además participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Quedando en una meritoria sexta plaza Diploma Olímpico En la prueba de persecución por equipos Y batió el récord de España en esta disciplina Vamos ahora con Sebastián Mora También participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Y junto a Albert Torres, Eloy Teruel y David Montaner Quedaron en sexto lugar en la prueba de persecución por equipos Y batió el récord de España en esta disciplina Mora además fue campeón mundial en el 2016 En la carrera de scratch Y seis veces campeón europeo En 2015, 16, 19 y 20 Ha ganado seis medallas en el Campeonato del Mundo de ciclismo en pista Y seis medallas en el Campeonato Europeo de ciclismo en pista Continuamos con David Valero Los de Tokio serán sus segundos Juegos Olímpicos Ya que estuvo en Río 2016 obteniendo una novena posición Muy cerquita del diploma Y además David ha conseguido un bronce europeo En ciclismo de mountain bike Así como cinco campeonatos de España Y nos vamos por último con Joffrey Cuyel Pero no por eso menos importante Al igual que David Valero Joffrey participará en los Juegos Olímpicos de Tokio En la prueba individual Cuyel ganó una medalla de oro en el Campeonato de Europa Junior De ciclismo de montaña Alan Palmarés, esto es un lujo y bueno Yo para ser mi debut estoy creo que abrumado La verdad es que vaya pedazo de representación tenemos hoy aquí Del ciclismo español para este camino al Olimpo Carlos y esta unión de pasado y presente para construir futuro Sin duda ha sido gracias al Comité Olímpico También al patrocinador y como no a la federación Está claro Y además es un evento libre de COVID Y no solo eso Sino que además es un evento neutro en emisiones de CO2 Para contribuir a hacer un mundo mejor a través del deporte Porque uno de los objetivos del Comité Olímpico Español Sin duda es reducir al máximo la huella de carbono Por supuesto no podemos olvidar Al patrocinador global del proyecto Alimentos de España Y si te parece bien vamos con un vídeo Venga, vamos allá Cuando llegué a Washington por primera vez Me preguntaron de dónde venía Y yo les dije que del país más rico del mundo Les conté que en mi país hay bosques minúsculos Donde reside el secreto de nuestra longevidad Y que tiene árboles donde nace oro Oro líquido Que hay llanuras extensas de colores rojos y vetas blancas Volcanes de los que emanan los mejores aromas del mundo Que hay lugares de extrañas rocas Esencia del Mediterráneo Y que hay millones de perlas que salen de la tierra Cuevas preciosas que se pueden comer con las manos Les dije que los bancos más importantes Los más ricos están en el mar Y que en ellos hay criaturas marinas que son riquísimas Desconté todo eso Y desde ese día Nadie dudó que venía del país más rico del mundo Alimentos de España El país más rico del mundo El país más rico del mundo Carlos, ¿tú la tienes? ¿Tú tienes esta pulsera? Por supuesto que sí ¿La tenéis todos, verdad? Porque hay que presumir muchísimo más De que sin duda somos el país más rico del mundo, Carlos Y también de que tenemos a los mejores deportistas Pues sí, sin duda Oye, y aprovechando que estás hoy aquí ¿Qué recuerdas tú? Que ya hace cinco años Te iba a decir cuatro Pero hace ya cinco ¿Qué recuerdas tú de tu medalla en los Juegos de Río? Bueno, la verdad es que para mí siempre lo digo Ha sido el día a nivel deportivo Que ha cerrado el círculo Que desde pequeñito luché por ello Siempre buscando la perfección en cada entrenamiento En cada día En rodearme siempre de los mejores De los mejores preparadores De los mejores apoyos Y cómo no También cerrar el círculo de amigos Familia, comité olímpico Patrocinadores Toda la gente que te ha apoyado durante tanto tiempo Y que ese día le puedes devolver Toda la ilusión que han puesto en ti Pues sin duda Yo creo que te has ganado ya la batuta Adelante, el acto es tuyo Muchas gracias Estefanía Y bueno, vamos a ver cómo se nos da Venga, hasta ahora Bueno, antes de arrancar las entrevistas Yo tengo la suerte Bueno, tenemos la suerte De tener aquí a estos grandes deportistas Y yo he coincidido en En los éxitos Aunque de forma lejana Pero cercana en parte Porque estuve en Pekín Llegué tarde para ver la de Samu Una pena Esa medalla de oro Y prácticamente nada más aterrizar Estábamos casi que ubicándonos en la villa Y de repente apareció esta señorita Con esa medalla de bronce Con esa cara tan espléndida No hacía más que llorar Eso sí que me acuerdo perfectamente Eso lo hacía llorar Y luego tuve la suerte De ver la medalla de oro De Joan en directo Así que bueno Para mí, aparte que sois un ejemplo Pues de superación Y un ejemplo a nivel nacional El tener la oportunidad De haber estado ahí Y disfrutar En parte Con vosotros Vamos a pasar con un vídeo Y vamos a ver El resumen de todo esto ¡Gracias! 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 Bueno, pues con este espectacular vídeo Que nos ha dejado sin aliento Vamos a comenzar la charla Y vamos a comenzar con Rocío Belalba Vamos a empezar con una pregunta facilita ¿Qué te viene a la cabeza A tan solo dos meses de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues para mí van a ser Mis primeros Juegos Olímpicos Y quiero disfrutar mucho de la experiencia Pero como tú bien siempre me has dicho Algunos Juegos no se puede solo disfrutar de la experiencia Y hay que ir con todas Con la mentalidad de salir a ganar Y bueno, que luego la carrera nos pondrá a nuestro sitio Evidentemente Pero quiero disfrutar mucho de la experiencia Y sobre todo dar todo lo mejor de mí Y representar de la mejor manera a mi país Y ofré, ¿qué es lo que más ilusión te hace De estos dos primeros Juegos Olímpicos? La verdad que es muy bueno estar allí Estoy ilusionado Después a disfrutar A tener experiencia Soy joven Tengo que hacer tiempo más adelante Pero ya que estoy allí Vamos a intentar A damasizar el máximo Y a dejar el país final Y bueno, en el caso de David Valero Tu segunda participación La anterior estuviste muy cerquita del diploma Bueno, nada más y nada menos Te quitó el diploma Que un doble campeón olímpico Yurina Absalón ¿Cómo planteas esta segunda experiencia olímpica? Bueno, ya sé A lo que me enfrento Es mi segundo juego Y la verdad que Ya llevo mucho más mentalizado A prueba lo importante que es Y con ganas de mostrar Y ya no la espina de Río Muy bien Bueno, en el caso de Albert y Sebastián Vamos a ir casi que los dos a la par En el caso de Albert Que vienes del Giro Que entiendo que ha sido una planificación O sea, una preparación previa A estos Juegos Olímpicos Que te ha dado un buen ritmo ¿Qué nos puedes contar De compaginar a falta de dos meses Esta preparación de cara a Tokio? Bueno, yo creo que principalmente La preparación va a ser muy buena Ahora sí que después del Giro Asimilar muy bien Esas semanas tan intensas Y sobre todo Hacer la puesta a punto En el velódromo Esas Unas Cinco o seis semanas Llevamos estar entrenando Junto con Mora Para hacer La mejor Preparación posible Para llegar a 100% Ese día marcada Que tenemos En común Para hacer realidad Nuestro sueño Bueno Sebastián Que ya tienes al compañero aquí Que ha vuelto del Giro Tu preparación Mientras él estaba Compitiendo en el Giro Italia ¿Cómo habéis ido Unificando ese nivel de forma? No, la verdad que al final Sí que es cierto Que han sido Caminos un poco diferentes En cuanto a la preparación De ruta Al final yo he hecho Más vueltas pequeñas No la vuelta grande Y sí que he estado Más por casa Y la verdad que Con mucha tranquilidad Con muchas ganas Y teniendo la cabeza fría De saber lo que vamos a afrontar Y con ganas de trabajar Que eso es lo importante Y además en vuestro caso Si me tenéis mucho menos presión Sois favoritos A traer Ese ansiado metal Para el país Entiendo que Segunda participación Y que Bueno, que el asumir Esa responsabilidad También puede ser Como un empuje Hacia adelante Sí, eso es Tenemos mucha ilusión Y muchas ganas Tenemos el recuerdo De Londres 2012 Que fue una experiencia Increíble Y van pasando los años Y es verdad que vas Compitiendo en competiciones Importantes Como en europeas O mundiales Y eso al final Cuando trabajas Para un objetivo Tan importante Como en los Juegos Tener el respaldo De que los resultados Van acompañados Por medallas Siempre Es esperanzador Para ese objetivo Pues a por ello Vamos a ir con Los deportistas Históricos Que bueno Histórico suena histórico Pero ni mucho menos Vemos que os mantenéis a tope Con las circunstancias Que se han dado Con todo el tema El COVID El retraso De un año En estos Juegos Olímpicos Empezar Que queráis ¿Qué consejo le daríais? ¿Cómo creéis Que deben gestionar Esta parte final Ya de cara A los Juegos Olímpicos? Bueno Yo creo que como Cualquier otra Otra Juegos Haber retrasado Un año Pues Antes estábamos hablando Que quizás ha sido Una suerte Porque el año pasado Igual Si se hubieran discutado Hubiera sido Muy precipitado Con la gente Entrenando en casa En unas condiciones Muy malas Pues Hubiera sido Unos resultados Seguramente muy reales Habría habido Mucha disparidad De De trabajo En determinados países En diferentes países Del mundo Haberlo retrasado Un año Pues les ha dado La tranquilidad De poder prepararlo bien Y poder llegar En las mejores condiciones Yo creo que Todos llegarán A lo mejor Unos con unas expectativas Más altas que otros Pero Realmente creo que Que tienen Opciones De De hacernos disfrutar Mucho por lo menos Y de conseguir Alguna Alguna medallita Para Para que lo podamos disfrutar Bueno Pues En el caso de Leire ¿Qué ¿Qué recuerdas tú De la experiencia olímpica El ambiente Dentro de la villa El desplazamiento Al velódromo ¿Cómo viviste todo esto? Bueno El recuerdo es Imborrable Y creo que Me durará toda la vida Cuando hablo Con mis compañeros Siempre les digo Que Yo cumplí el sueño Solamente acudiendo A los Juegos Y siempre pensé Que Esa medalla olímpica Era para Corredoras Más experimentadas Que yo Consideraba Que Casi todas Eran mejores que yo La realidad es que Pues el día de la competición Intenté hacer Lo mejor posible Busqué Mi mejor versión Y creo que Lo importante allí Fue realmente El no obsesionarme Con el resultado O con la búsqueda De la medalla Porque Porque creo que Eso te da una serenidad Y creo que al final Fue el secreto De aquel éxito Muy bien Y en el caso De Samu Que Bueno Yo Todos recordamos Todas las medallas Evidentemente Pero bueno La tuya Especial Porque el ciclismo De carretera Porque yo Mis orígenes Empezaron en el mountain Bike en carretera Y mi sueño Sin duda En un principio Fue ser Corredor olímpico Medallista En carretera Pero bueno Luego Mi camino Se fue Yendo hacia la parte Del mountain bike Y bueno Tu medalla Tu Aquel sprint Que parecía Que no llegabas Que no llegabas Realmente ¿Cómo estaba planificado A nivel de equipo Esta carrera? Hombre Yo tuve la suerte De coincidir también Con Leire No de hacer En realidad Un sueño Solo El primero hecho De ir a unos Juegos Olímpicos Y a vivir esa experiencia Además Como fue la de Pekín Que los que estamos aquí Lo podemos decir En un país En el que nadie confiaba De la capacidad Formalizativa Y fue todo lo contrario Todos nos fuimos de allí Con una imagen Impresionante Y yo tuve la suerte De estar en el mejor 5 Yo creo que De la historia Del ciclismo El mejor equipo Que presentó España En una competición Oficial Alejandro Valverde Alberto Contador Sastre Oscar Freire Yo mismo Y fue una carrera Pues El éxito Digo que Que fue de todos Porque Se pone en orden En un equipo Con tanto gallo Con tanto gallo Veníamos de ganar El Tour con Carlos Veníamos de ganar El Giro con Alberto Alejandro Se vestía de líder El primer día Del Tour de Francia Ganaba la Clásica De San Sebastián Quizás yo era el ciclista Pues un poquito más tapado La segunda baza Que quizás Mediáticamente En ese momento Pues estaba en la segunda fila Y eso dentro Del equipo Se sabía Que venía también De hacer un buen Tour de Francia De cuajar Buenas etapas Y la carrera Se planteó Sobre todo Con un capitán de ruta Que fue Carlos Sastre Era mi compañero De habitación Y el cual Pues Nos unió muchísimo Y teníamos pues Puesta la mirada En esa parte final O en esas vueltas Que damos en la muralla china Con esas siete subidas Siete bajadas Y tenemos que estar Muy pendientes De los italianos Alejandro tenía Como consigna A Pablo Bettini Que era el anterior Campeón olímpico Yo tenía a David Rebellino Un clásico mano Muy experimentado Y las situaciones De carrera Se dio para que Yo estuviese ahí En la parte final Y con las piernas Poder utilizarlas Para poder Llegar a Visar Pues El oro La verdad es que sí Que fíjate Que pedazo de equipazo Porque normalmente Cuando ya Van los corredores Con la intención De trabajar Y de saber Lo que hay que hacer Es como más fácil Hay un líder Todos van a trabajar Para él Y lo que se Reza es para que El líder no falle Y está a la altura Pero cuando hay tanto gallo Que prácticamente cualquiera Puede hacer de líder Es realmente complicado Y en este punto Me parece importante Que los jóvenes No tenéis ninguna duda Alguna pregunta Que queráis hacerles directamente Para romper un poquito el hielo Y aprovecharos De todo esto Que están contando Que fíjate el equipo Que ha dicho Giovanna en su día Cómo manejó la carrera Que yo estaba ahí Tuve la suerte De estar en la grada Viéndote Y bueno Leiré que En un principio Como dice ella No lleva la presión Pero Pero ahí trajo la medalla Que no sé Aprovechar Si tenéis alguna duda Alguna pregunta Algo que os choque Que nos den algún consejo Ya me la he dado llaneras hoy Pero me gustaría Que nos tienen un consejo Tanto Samu Como Leire Corredores experimentados Y con un palmarés increíble Pues por lo menos Llevarme algo A la mochila ¿No? Pues Consejos Leire lo ha dicho Ya sacó su mejor versión En el día indicado Yo creo que hay que confiar Siempre en uno mismo No hay que sentirse menos Para nada La Olimpiada En el caso del ciclismo Es a un día No hay fases Clasificatorias Ni preliminares Y al final Los lances de carrera Pueden ir a veces En tu favor O en tu contra Carlos también Tenéis el mejor mentor Yo creo que Él tiene mucha experiencia En las Olimpiadas Que ha hecho Ha sacado una medalla Y yo creo que Su medalla es el fruto Del trabajo La constancia Y el confiar en uno mismo Yo creo que es el secreto Tanto en el deporte Como en la vida Como en el mundo laboral ¿No? Tener confianza en uno mismo Ser positivos Y para adelante Yo creo que No hay mucho más secreto Y todo llega Al final Lo que le das a la vida Yo creo que la vida Te lo acaba devolviendo Y el ciclismo Es un deporte En el que el trabajo Es cuando nos levantamos Por la mañana Y la constancia Al tesón El cuidarnos Es nuestra máxima Y eso tarde o temprano La vida y el ciclismo Y el deporte Te lo devolviendo Esta mañana Estábamos comentando Que Giovanna Siente con la cabeza De que muchas veces El deporte parece que es injusto Pero que comentábamos Que a la larga A la larga Yo no digo que Todas las deportistas Hayan tenido el premio Pero a la larga Si lo persigues Si buscas el perfeccionismo Si te rodeas de los mejores Y muchas veces Es complicado El coger uno La decisión De decir Esto no me funciona O detalles Absurdos Como el equipo No me da esto Yo hablo con el director Y le digo Mira Si no me lo da el equipo Tengo que intentar Buscarme un poco la vida Porque Yo tuve un manager Que Pudo ser Entre comillas El peor o el mejor manager Que uno pueda tener Al final me limitaba mucho Con lo que había que hacer Para el equipo Con los pedales Con tal Y un día le dije Mira Cuando estén a salir De los Juegos Olímpicos No vais a estar nadie Voy a estar yo solo Yo solo Con el apoyo Que me habéis ido dando Con el que me ha dado el comité Mis patrocinadores Pero realmente tú solo Y muchas veces Esa ambición Y esas ganas De buscar Pues el perfeccionismo Es lo que marca la diferencia Entre el que se queda Cuarto o sexto Al que consigue realmente la medalla Y evidentemente Hacer cuartos Esto es muy complicado Y es muy meritorio Pero lo bonito Es buscar el 10 Pues gracias Ramón Venga chicos Los demás Que estáis un poco Jofe suéltate Que si no cuento Lo del karaoke Cuando estuvimos en Tokio Yo quería preguntaros El día antes de la carrera En qué pensáis ¿Estáis muy nerviosos Focalizados En la carrera? Yo siempre cuento Que bueno Normalmente Siempre te dicen Que tienes que estar tranquila Que sabes hacer Lo que tienes que hacer Pero la realidad Para mí Esa víspera de noche Fue que La emoción era Tan fuerte Que apenas podía dormir Y quizás Si hubiera sido Una carrera más larga Lo hubiera acusado La verdad Que mi prueba Duraba media hora La noche Antes todos Fueron a celebrar La medalla de Joan Yo me quedé En la Villa Olímpica Y cuando volvieron Yo aún Seguía despierta Es decir Que quizás No tenía Toda la tranquilidad necesaria Pero es verdad Que en el momento En el que me puse el dorsal Tranquilidad Cabeza fría Y dejar las emociones Para después de la carrera O antes de la carrera Creo que es súper importante El poder aislarte De todo lo que te rodea Conocéis a todos Vuestros rivales Tú conocerás A todas tus rivales Y luchar contra ellos Y contra ellas Pues con lo mejor Que tenéis Que seguro que llegaréis Con vuestra mejor versión Y disfrutarlo Porque realmente Os lo habéis merecido A lo largo de toda Esta clasificación olímpica Muchas gracias Gracias Los demás ¿Cómo vais? Hola No Al final Arráncate Sí que es cierto Que en el caso De Samuel Sí que venía De un tour Antes de preparación Un poco del tour Pero bueno Al final Los de ciclismo En pista Tanto Leire Como Joan Saben lo exigente Que es el día a día Previo Al día de la competición Muchos Estamos hablando De un mes y pico Antes y tal Para cómo prepararlo Cómo afrontar Cómo motivarse Cada día Para dar el máximo Yo creo que eso Es súper importante Y que esa experiencia Que al final Sí que vemos todos En televisión El día X Bueno tú también Podríamos decirlo Cómo se afronta Ese día Que cuando tienes Un día bajón O cuando esos números No te salen Sacas Cómo sacar el máximo Tuyo Para decir Venga Vamos a por ello Bueno Es solo El día a día Del deportista Ese día que te levantas Reventado Y tienes que Hacer el entreno Y cumplirlo Cuando llega a la recta final Yo creo que es Es el momento más fácil De pasar esos días Porque se acerca a la competición Y estás motivado Y sabes que El sufrimiento de ese día Va a ser el éxito Del día D Y sabes que ese día Hay que pasarlo Y hay que Estar Sufriendo Y pasar Los malos momentos Que van a llegar Estos dos últimos meses Antes de Antes de los juegos Pero Al final El día Que tenéis marcado No deja de ser Un día Que ya habéis vivido En otras ocasiones Es un mundial Con mucha más repercusión Pero Como ha dicho Leire Conocéis vuestros rivales Sabéis Contra quién Vais a competir Y sabéis que van a llegar Como vosotros En el mejor momento De su carrera Pero Algunos se van a descartar Por el clima Otros porque Han hecho La apuesta A punto mal Y tal Y tenéis que Intentar que Que todo eso A vosotros Nos falle Que realmente El acercamiento Sea el bueno El adecuado Y planificarlo bien Y llegar al máximo Yo siempre cuento Una anécdota Que Si tú por la mañana Te levantas en tu casa Como nos levantamos todos Hasta que vas a por el café Y te despiertas Sales por el pasillo Y tal Y te dicen Venga corre Corre a estación del pasillo Vas a correr a una velocidad Pero si una mañana Te levantas Y al fondo del pasillo Hay un león ¿Cómo vas a correr? Muy rápido ¿Verdad? Pues el día de los juegos Es así O sea no hay No me encuentro bien Llueve tal Está el león ahí detrás Y Hay que aprovechar Esa adrenalina Que te da el momento Para volar Si me permites Carlos A colación de esto Voy a contar una anécdota Que hay un presente Aquí a mi lado Está seguro que es buena Yo estaba preparando El Tour de Francia Y estábamos Joan y yo Estábamos entrenando juntos Y yo creo que fue un día De estos Perros Perros duros Que la pierna que no va Que llevas cuatro horas Vamos a parar Vamos a tomar un café Y vamos a ver el giro Pero había una crona en el giro Y bueno Estábamos tomando un café Y nos cambiamos la camiseta Y le veo un tatuaje en la espalda De Sidney Y yo Guapo Eso es una pasada Tiene que ser Lo máximo Poder tatuarte Los aros O la fecha De la medalla Y me dice Vamos a hacer una apuesta Aquí ahora Si ganas el oro en Pekín Te tatúas Y yo estaba tan sumamente reventado Vamos ahora mismo Te lo apuesto ahora mismo Lo que tú quieras Y tú también Vale, vale Lo apuesto Yo estaba reventado O sea No se ha cogido un oro en Pekín Que me empuje Imposible Y mes y medio después Se cumplió Y tuve que tatuar Por culpa de Jan Pero vamos a eso A que En un día que te sale Que no te encuentras bien Que todo es negativo Que las piernas no funcionan Que no lo acabas de ver claro Que piensas que llega al objetivo Y que no vas a llegar Y que lo ves todo oscuro Y que luego pues Un mes y medio después Esos días llegan Todo se da la vuelta Esos días pasan O sea Seguro Porque acumulas una carga De entrenamiento brutal Y llega un día Que el cuerpo Pero hay que pasarlo Hay que Es parte del camino Es parte del camino Sin duda Todos lo sabéis O sea Hay que sufrir Y el sufrimiento del entrenamiento Es El éxito de después Sin duda Y bueno Si cerráis los ojos ¿Cuál es el momento Que con más cariño recordáis? La llegada El desfile Cuando se cruza la meta ¿Qué es lo que recordáis Cuando Cuando estábamos muchos días En la cama Que yo me incluyo Y de repente Te va por pensar Todo lo que nos ha tocado Ocurrar Todo El camino hasta llegar ahí Con lo difícil Que solo están los juegos Yo creo que para mí El momento en el que Después de la carrera Volví a la Villa Olímpica Volví a la misma habitación De donde había salido Esa mañana Y de repente Todo había cambiado Y bueno Pues si la noche antes No pude dormir Por nerviosismo Esa noche Tampoco pude dormir Por todo lo que había vivido Y quizá me quede con ese momento Porque dije Era una persona Antes de salir de esta habitación Y solo espero en la vida Seguir siendo la misma persona Aunque El resultado quizá Pueda cambiar algo Que te cambien cosas de tu vida Porque es cierto que Todo cambia Pero que A nivel personal Que eso es lo que Yo creo que más Tienen que aprender Que por muy alto que llegues Aunque llegues a alcanzar La gloria Total Porque esto que tan bonito Están viviendo ellos Un día se acaba también Con lo cual creo que Siempre es importante El saber que se acaba Quizá eso también Te dé una perspectiva De querer aprovecharlo Al 100% Siempre Buscando tu mejor versión En esos momentos En esos momentos que han dicho ellos Hay muchos entrenos Quizá no en la fase final Pero hay muchos entrenos Que juntas varias sesiones Al día Estás reventada Vas al gimnasio Tienes que acabar una sesión Y yo siempre decía No puedo más Pero bueno El hecho de pensar ¿Tú crees que Tu rival más fuerte En ese momento Está pensando en hacer Esta serie o no? Pues para mí era como Ella no lo está dudando Con lo cual Yo no voy a dudar Y siempre es Vivir el momento Porque a veces Cuando estás dentro Quizá a veces perdemos Un poco Esa perspectiva Y luego ya con el tiempo pasado Quizá en algunos momentos Te hubiera gustado Disfrutarlo más Pero bueno Yo creo que uno Cuando está Una cuando está Es dar el 100% Siempre Y quedarte Sobre todo satisfecha Diciendo Bueno este era mi nivel Y el puesto Te lo ponen Las demás Pues este es muy buen consejo Porque además también te da El poder continuar Manteniendo el nivel No llegar Y conseguirlo Y creerte que ya Eres el dios Y luego hay que seguir Picando piedra cada día Disfrutarlo Y saborearlo Porque es importante También celebrar Y saber que lo que has conseguido Es muy difícil Y no lo has hecho sola Sí Así es Creo que también es importante Hay mucha gente Muchísima gente detrás Apoyando y empujándote Y bueno Por último ¿Qué es para vosotros Ser parte del equipo Olímpico español? Un privilegio Algo que sabes Que muy poquitas personas Lo van a vivir Y bueno Pues por trabajo Por constancia Por perseverancia Pues lo has conseguido ¿No? Para mí es algo que Recuerdo sobre todo Desde De los primeros Jocos Olímpicos Lo que me impresionó La familia Es ser O sea Estás acostumbrado A vivir En tu mundo En el ciclismo ¿No? En un mundo reducido Pero cuando le sumas El baloncesto El handball El tenis Todos Deportes Los mejores De De tu país Que estás Volando junto Para conseguir Un sueño Pues Es algo que Realmente Formar parte de esa familia Es muy importante O sea Y es un éxito Y realmente Es algo que además Yo creo que estamos Hemos estado Históricamente Muy unidos ¿No? Que El equipo español Ha sido Ha formado piña Y en la villa Hemos estado Muy unidos Y yo creo que Es lo bonito Es una de las cosas Más bonitas Y no la más De los juegos ¿No? Esa amistad Que entablas Con otros deportistas De otros deportes Y Realmente es algo Espectacular Aunque pasen los años Yo te veo Y hace mil años Que no te veo Y parece que fue ayer Exacto ¿Y Samu? Coincido con yo Año Creo que la experiencia De estar en Pekín Que estábamos todos En un edificio Que te cruzabas Pues con los de baloncesto Que los de balonmano Te preguntaban Oye ¿Dónde vais a entrenar? ¿Cómo venís? Después de comer Pues nos sentábamos Abajo A charlar Entre todos Es algo Que no Que no se puede Explicar ¿No? Y te olvidas De tu deporte Y lo único Que piensas En toda la delegación Española Es cumplir Las expectativas Que hay Entre todos Y esa experiencia Con los que van a ir Pues noveles Van a coincidir Con nosotros Que es un sentimiento Que solo te lo puede dar Un evento deportivo Como es una limpiada ¿No? Que yo creo que Trasciende más allá De tu propio deporte Va yo creo que A la sociedad Y algo que Si no lo vives Pues es imposible De poder contarlo ¿No? Formar parte De esa familia Y yo creo que Estos juegos Se van a asemejar A los que yo viví Que son los de Pekín ¿No? Son muy lejos De tu casa Ya para llegar allí Encima Pues con toda las Toda la problemática Del COVID Van a ser muy especiales Pues yo creo que Cuanto más lejos Estás de casa Más peñas Yo es lo que viví En Pekín Estábamos todos muy lejos Y todos estamos Buscas el apoyo Siempre Siempre Genial Chicos Muchas gracias Y bueno Os voy a pedir Que me digáis cada uno Una palabra De la conclusión Que sacáis De toda esta sabiduría Y de todos estos consejos Que os han dado Aroci Rompe el hielo tú Bueno Te diría dos El sacrificio Y el disfrute A la vez Muy bien Afortunado Motivación Motivación David Tío tranquilidad Al final Poder escuchar Las palabras De tres medallistas olímpicos Bueno Cuatro contigo La verdad Que te da tranquilidad Y es lo que dicen ellos Ganas de seguir Trabajando Por el camino Y que se dé ese día Y Mora Al final Con Leire Y con Joan Sí que Pues se han juntado Muchas experiencias Y con Samuel Pues escucharlo Aunque sea una anécdota Lo del tatuaje La verdad Que mucha sabiduría Y lo comparto Con él Mucha motivación Y ganas De empezar El camino De nuevo Si ganáis medalla Ya no digo ganar Que ganar está en la quinera Pero si ganáis medalla ¿Te tatúas? ¿Sí o no? Hay cámaras Bueno Os tatuáis Os tatuáis Porque sois los dos Solo si se gana Solo si se gana Solo si se gana Bueno Venga Aquí queda todo Si se gana Nos tatuamos Está todo grabado Sí, sí, sí Si se gana Venga chicos Pues ahora vamos Con el momento más importante Queremos Queremos cederos el testigo Y para ello Le voy a pedir a Joan Que me acompañe Es con el que lo tenía preparado Y si no va a ser un lío Aquí tienes Os estamos entregando En nombre del COE Un llavero No es un objeto en sí Sino lo que simboliza Los llaveros sostienen llaves Y las llaves abren puertas Pero solo cuando tenemos La llave adecuada Esas llaves que os queremos entregar Son todas las que Os hemos compartido En la charla de hoy Equipo Confianza Esfuerzo Ilusión Superación Son las llaves de este llavero Que os va a abrir Las puertas del éxito Llevarlo donde queráis Y ojalá cuando estéis en Tokio Lo miréis Y recordéis este día Bueno Continuamos Vamos a dar paso A los medios de comunicación Y quiero agradecerles Todo el apoyo que nos dan Al Comité Olímpico Y bueno Lo importante que es Que estén Empujándonos Y contándoles A todos los seguidores Que tenemos en redes Y a todos los seguidores Que tenemos En todos los medios de comunicación Y les cuenten Nuestro Nuestro performance Y nuestras futuras hazañas La primera pregunta Para Carlos de la Torre De Agencia EFE Muy buenas tardes Para todos La pregunta es para Albert Torres Quería preguntar ¿Cómo ha sido Tu experiencia En el giro? ¿Qué nos puedes Comentar De estos 21 días De competición? La experiencia En una de las grandes Y qué beneficios Puede tener Estas tres semanas Tan duras Para la prueba De pista De los Juegos Olímpicos Muchas gracias Gracias Bueno, la verdad es que Contento De poder estar en ese equipo Movistar Team Y compaginar Ese trabajo De carretera Que es tan necesario Y fundamentales Para nuestro objetivo Que al final Es verdad que Cuando se acerca A la competición Haces mucho trabajo De pista Pero la base Es la carretera Y la verdad es que Me siento un privilegiado Poder hacer Ese tipo de carreras Una carrera Como un giro De Italia Que es bastante duro Pero yo creo que Como preparación Ha sido La verdad es que De momento Todo muy bien Sobre todo ahora Asimilar muy bien Esas tres semanas Tan intensas Porque realmente Nos quedan unas Cinco o seis semanas De trabajo Específico Con Mora En el velodormo Para llegar Al cien por cien En ese día Bueno, vamos a continuar A ver si Juan más se anima A hacer una preguntita Del diario ASO Hola, muy buenas Yo le Le quería preguntar A Samuel Y que me perdonen Los presentes Le quería preguntar Por otro personaje Que no está aquí Que es Alejandro Valverde Samuel Cuando tú ganaste El oro olímpico Disputaste el tour Pero tuviste Más o menos El doble de días Que podría tener Alejandro Valverde Si disputara el tour La pregunta es ¿Tú le recomendarías A Valverde Disputar el tour A tope Antes de los juegos Aunque solo tenga Luego seis días O crees que debería Abandonar antes? Muchas gracias El problema es que Decirle a Alejandro Que no disputa Una carrera Ese es el mayor problema Porque Alejandro Yo creo que Solo sabe Competir para ganar Entonces Hombre La decisión Más inteligente Si quiere Llegar con Un poquito más De garantías A los juegos Olímpicos De Tokio Sería Llegar descansado La forma la va a tener Porque es un corredor Con una experiencia El corredor Con más experiencia Del mundo El que mejor se conoce Y debería de llegar Descansado A los juegos de Tokio Claro Esto no es como en Pekín Que teníamos casi Dos semanas y media Tres Que nos dio tiempo Adaptarnos Viajar Poder entrenar Ver sensaciones Prácticamente va a acabar El tour de Francia Tiene que ir a Tokio Y adaptarse Al horario de Tokio Y recuperar Y asimilar un poquito El esfuerzo del tour Entonces bueno Hay la problemática También de que Alejandro pues corre Para una casa comercial Y ahí Haber conflicto De intereses Pero Yo creo que él Si quiere disputar Las Olimpiadas Que es Yo creo que De lo poco Que a ella le falta Debería de pensar Muy fríamente En ellas Y llegar un poquito Más descansado Y quizás El tour de Francia Tomárselo Con más tranquilidad Muy bien Bueno chicos Ya veis Con qué tranquilidad Y con qué elegancia Contestan los históricos Así que De esto Hay que aprender A ver si se anima Alguien más Y os van poniendo Ahí en rodaje A ver si se anima Joffrey David Adrián Ah bueno Paco Perdón Vamos primero con Paco Perdón Adrián Vamos primero con Paco Rabán Yo que diario Buenos días Era una pregunta Para David Y casi también Que para Carlos No sé si Que os parece Que el ciclista de moda Ahora mismo En todo el mundo Que es Matthew Van Der Poel Este Mountain Bike Y vaya a dar Pues como Mucha visibilidad A la disciplina No sé si eso perjudica Si beneficia Al deporte Y no sé Que os parece Que este chico Pues está haciendo Lo que está haciendo ¿No? Que está Compitiendo en muchas disciplinas Y en casi todo bien Buenas Paco Bueno Yo creo que al final Nos beneficia mucho Porque al final Que nuestra disciplina El Mountain Bike Que esto tenga Mucha más repercusión Y bueno Yo creo que al final Nos da mucho más A conocer a nosotros Al final Tanto Van Der Poel Como Pitco Al final son corredores Que como tú dices Corren toda la disciplina Y en todas Lo hacen bien Yo creo que Nos beneficia mucho Para positivo Y nos da mucho Mucho impulso En nuestra disciplina Bueno Continuamos Yo bueno Poco más que añadir Lo que ha dicho Al final es un corredor Que ha llegado Y ha revolucionado todo Que está en las tres disciplinas Que da espectáculo En las tres Y que bueno No sé en cuál Lo hace mejor Porque en todas Ha hecho locuras Y creo que esto es bueno Para el ciclismo en general Y por supuesto Para el Mountain Bike Adrián García De Eurosport Que junto Contra el Deporte Va a ser la cadena Que va a emitir Perdón Contra el Eviso Español La cadena Que va a emitir Estos Juegos Olímpicos Adrián adelante ¿Qué tal? Muy buenas a todos Yo quería preguntar Sobre la pista Y especialmente Ya que está Llaneras Todos sus éxitos Olímpicos Y como le paso Un poco también A Torres Chimora ¿No creéis que En España Nos da un poco de rabia Mejor dicho Que vuestros éxitos Y vuestro trabajo Y sacrificio en pista Solo tuvieran Esa especie de reconocimiento Para todo el público Por vuestros éxitos olímpicos? Hola, buenas Bueno En parte sí que te da Esa rabia De que no tenga La repercusión Que pueda tener En otros países Quizás Y con otros deportes Comparado con otros deportes Pero bueno Es la especialidad Que elegimos O que nos gustó Yo desde pequeño Además O sea que Nadie me obligó A hacerlo Lo hacía con gusto Y era mi Mi obsesión Mi ilusión Y mis objetivos O sea que Cumplirlos Y después la repercusión Que tenga mediática Y tal Pues es secundario Tú cumples tus sueños Tus objetivos Y lo que realmente importa Muchísimas gracias chicos Y nada Gracias por estar siempre ahí Por contar Todas las hazañas De los deportistas olímpicos Muchas gracias Bueno Y ahora continuamos Por favor Presidente Alejandro Blanco Presidente de la Federación José Luis Percerrón Y presidente de Toyota Miguel Carse Por favor Acompañado al escenario ¿Aquí? Sí Sí Muchas gracias Presidente Gran iniciativa Esta del Comité Olímpico Siempre intentando evolucionar Intentando anticiparles Lo que se van a encontrar en Tokio Bueno yo creo Primero Buenos días a todos Yo creo que Nosotros teníamos que estar ahí Toda la mañana Escuchando ¿Verdad? Escuchando y viendo Porque Esto es demasiado importante Yo creo que a veces No le damos Mérito a lo que tenemos delante Porque estamos acostumbrados A Joan Leire Como si fuesen de la familia Que lo son Pero dejadme que os diga unas cosas Una cosa para mí importante Muy importante Primero dar las gracias A la Federación de Ciclismo Tenéis un gran presidente Y un gran ciclista En su momento Él decía que era campeón del mundo Bueno campeón del mundo no ha sido Pero sí ha sido El de las grandes escapadas Y un gran ciclista Y además un gran amigo Que lo está haciendo muy bien Y darle las gracias A San Miguel y a Toyota Porque desde el primer momento Toyota es una firma Que va muy por delante De todo Que invierte en investigación Innovación Y el trato que nos da Toyota Y más y más siendo Los Juegos Olímpicos en Tokio Es extraordinario Y luego me voy a Este acto Lo tenemos que dimensionar bien Por los que estáis ahí Por los que están aquí Por el presentador Estaba repasando Hemos tenido representación En ciclismo En 14 juegos 174 deportistas 15 medallas 5 oros 5 platas Y 5 bronces Pero es que de las 15 medallas Aquí está El fenómeno Que tiene 4 Porque él es el acaparador Que es Joan Llaneras Leiré 5 6 Samu Y 7 El 50% Dejarme que os diga Algo importante Yo creo que todas las medallas Tienen una historia Pero una historia Que hay que contar Empiezo por Joan Voy a contar una cosa De Joan Que se lo he dicho una vez Lo que yo vimos Lo que todos vimos En la medalla de oro De Pekín De Joan Es que eran Él y los demás Compitiendo Cuando quiso se fue Cuando quiso ganó el oro Dijo aquí estoy yo Pero lo bueno es que Por historial Tenía que ser lavanderado Yo se lo cuento A todos los deportistas olímpicos Y le llamo Y digo Oye Joan Sería un honor Que fuese lavanderado Y él me dijo El honor sería para mí Él no sabía Que eso le iba a proponer O sea que esta respuesta No estaba preparada Pero ¿sabes qué pasa? Es que si soy lavanderado Tengo que ir dos días antes Y dos días antes Esos dos días Yo los necesito Para ser campeón olímpico Digo Pues Joan No pierdas los dos días No vayas de lavanderado Pero sé campeón olímpico Eso era Joan Es decir Hasta el último segundo El último momento Había que llenar el granero Para ser campeón olímpico Y más que campeón olímpico Es que era el mejor Dos oros Una plata Y un bronce Y esos siete campeonatos del mundo Yo de Samuel Estaba escuchando Con muchísima atención Samuel llevaba un equipazo Y probablemente No fuese el candidato a priori Pero ese día estaba allí Y ese día sacó el oro Y luego tuvo un acto Espectacular Porque hasta ese momento En primer lugar En el programa ADO El ciclismo estaba considerado Como un deporte individual Luego se consideró Un deporte de equipo Que eso tiene importancia A la hora de las medallas Y cuando Samuel sacó el oro Y tienes que recordarlo Dijiste Esto no es un deporte individual Esto es un deporte equipo Porque yo he ganado Gracias a mis amigos A los compañeros Que estaban corriendo allí Y a la gente que está detrás Y cambiamos la normativa ADO Porque él nos hizo cambiar La normativa ADO Eso creo que él no lo sabía Y Leira ha dicho Una cosa extraordinaria Que para mí Es muy importante Hay veces que vamos A los juegos Hay deportistas Que a priori En los medios Nadie le da como favorito Pero nadie gana Si no está preparado Para ganar Allí nos regalan las medallas Nadie gana Si no estás preparado Para ganar Y hay deportistas Que ese 200% Lo sacan ese día Y eso es lo que hizo Leire Su medalla era No estaba a priori Como de las favoritas Pero ese día Leire dijo Aquí estoy yo Y hoy saco la medalla Te pongas como te pongas La medalla Y me la llevo Y eso también es un gran ejemplo Luego es verdad Que las imágenes Que hemos visto ahí La cara de Leire llorando Ha recorrido Y pasarán 100 años Pero ese día Leire era la mejor Y eso es un gran ejemplo Para vosotros Ahora vamos a los juegos Yo os quiero transmitir tranquilidad La última noticia Es de ayer Yo ahora tengo A la una y cuarto Porque estamos todos los días Con los juegos Los juegos se hacen Con lo cual ya está Ya sabemos que El día 23 Desfilará el equipo olímpico español Tenéis que tener tranquilidad Y pensar que lo que ellos Han conseguido Vosotros lo podéis conseguir Albert y Sebastián Están ahí los dos Que se lo comen todo Pero los otros tres Yo ofré Querido David Y Iñá Ese día El día que os toque competir A por la medalla Y con toda la tranquilidad Del mundo Porque estáis preparados Vamos a llevar un gran equipo Con muchísimas posibilidades Con muchísimas posibilidades Y la competición nos colocará Pero faltan como 57 58 días Para los juegos Nos queda la última puesta a punto Nos queda sufrir Reír y llorar Pero ese día El equipo español Va a dar el todo de pecho Y una vez más Se lo orgullo para España O sea que Con ellos Más que que os cuenten Sus éxitos Que eso lo lees En cualquier sitio Que cuenten de verdad Todo lo que hay detrás Para conseguir la medalla Y sois parte No parte Una parte muy importante De la historia del deporte español Así que muchísimas gracias A los deportistas de siempre Y muchísimas gracias Porque con vosotros reiremos Lloraremos Nos abrazaremos Bueno En Tokio Nos podemos abrazar Bueno Nos abrazaremos Aunque no podamos Da igual No sé cómo lo haremos Pero nos abrazaremos Y falta la medalla de Carlos Que no le quiero dejar atrás Porque Carlos Ese por no sé qué Que dice cuando saca la medalla Que lo explica muy bien él Con los gestos Y con sus palabras Es lo mismo Que decía De Leire Estoy preparado Y ese día yo saco la medalla Aunque tenga que Aunque haga 400 grados Por encima De cero O 400 por debajo Da igual Estoy preparado Es mi momento Es mi oportunidad Y aquí no me quita la medalla nadie O sea que a los cuatro Muchísimas gracias A vosotros Os deseo lo mejor Os deseo lo mejor Y estoy convencido Que lo vais a sacar Miguel Muchísimas gracias A Toyota Y José Luis A seguir trabajando así Por la federación Y por el otro Muchísimas gracias Te toca hablar Miguel A mí Bueno Pues Como decía Alejandro La verdad es que ha sido Una auténtica gozada Estar aquí Escuchando Vuestras inquietudes Y ver a estos campeonazos ¿No? Verlos Comentar sus experiencias ¿No? En Toyota Pues El deporte Ha estado muy Dentro de nuestra compañía Desde hace muchos años Allí en Japón Empezó Pues En los años 60 Ya se empezaban a organizar Competiciones O Pequeñas olimpiadas Internas Entre los trabajadores Y bueno Pues ahora la representación Máxima que tenemos Pues es que somos Tenemos Hemos tenido la oportunidad De ser patrocinadores Del Comité Olímpico Internacional Comité Paralímpico Y también de Special Olympics Porque pensamos Que todo el deporte También tiene que ser Considerado de una manera Inclusiva Es una gozada Estar aquí hoy Con vosotros En este evento De camino al Olimpo Y muchísimas gracias Al Comité Olímpico Español Y por supuesto A la Real Federación Española De ciclismo Porque al final Estamos compartiendo Con vosotros Lo que vais a poder Conseguir Y seguro que tatuar Algunos de vosotros Dentro de pocos días Toyota además En España Patrocinamos Al Comité Olímpico Español Al Comité Paralímpico Y a Special Olympics Y también A federaciones Como en este caso También La Real Federación De ciclismo Que comparte O va a poder disfrutar De unos vehículos Híbridos eléctricos De bajas emisiones Y que van a poder ayudar En todas las competiciones O en todos los entrenamientos Que podáis tener Y que vayáis a necesitar La unión con el ciclismo Y con todos los deportes También es muy natural Para nosotros Porque tenemos valores En nuestro ADN También muy parecidos El trabajo en equipo El esfuerzo La resistencia El intentar siempre Luchar y pelear a tope Son cosas que también Llevamos en nuestro ADN De compañía Y hay una acción También muy bonita Que hemos puesto en marcha A nivel global Y que también en España Tiene repercusión Que se llama Start your impossible Que es Inicia tu imposible O empieza tu imposible Y un imposible Vosotros Para vosotros El imposible O lo más duro Es alcanzar la medalla Pero cualquiera Puede tener un imposible Cualquiera puede tener Algo que le requiera Sacar lo mejor De sí mismo Como decía Leire Me ha encantado Sacar la mejor versión De cada uno Lo podemos hacer En cualquier momento En cualquier día Y en cualquier parte De la actividad Profesional Personal Y deportiva De hecho Este mes de junio Hemos podido Disfrutar Aquí en estas mismas Instalaciones Del final De una de estas Acciones De Start your impossible Donde un tándem De Valentín San Juan Un deportista Extremo Y que pues hace Todo lo que es De más de 100 kilómetros Para arriba Junto con Alex Roca Que es un deportista Con parálisis cerebral Han podido Los dos Disfrutar De 700 kilómetros De tándem Y llegar Hasta estas instalaciones Desde Barcelona Portando La antorcha olímpica Yo creo que esto Demuestra que Imposible No es nada Con lo cual Pues os animo A que vayáis A por vuestros imposibles Vayáis a por todas En los Juegos Olímpicos De Tokio Lamentablemente No vamos a poder Estar allí Apoyándoos Porque no dejan Viajar a aficiones extranjeras Que era uno de los viajes Que teníamos pensados Para este año Poder ir a apoyaros No lo vamos a poder hacer Lo tendremos que hacer Desde casa Pero desde luego Cuando volváis Celegaremos todos los éxitos Seguros que vais a tener Así que mucho ánimo Y a por todas Campeones Que seguro que Dejáis el pabellón bien alto Luis Bueno Yo la verdad es que Contento primero De Y darle las gracias A todos los deportistas A unos porque vienen De dejar sus tareas Digamos habituales Y a otros porque Sobre todo Están en un periodo De entrenamiento Ahora mismo Y que estén aquí Pues es de agradecer La verdad es que Bueno Pues digamos que Tanto como A Leire Como a A Llaneras Y a Samu Pues les he conocido En mi etapa O de directo deportivo O cuando ellos estaban compitiendo O a Leire Cuando yo hacía Las vueltas Y ella hacía también Carretera Las vueltas a Castilla y León De Féminas Y las Copas del Mundo Femeninas Que se iniciaron En aquel momento Y bueno Yo creo que Al resto Los he conocido Prácticamente Cuando he llegado A la Federación Y la verdad es que Bueno A Rocío Tengo también Ha dicho Carlos Antes que era su Su ojo bonito También Pero la verdad es que La conocí Prácticamente cuando empezaba Con la carretera Porque tuvo unos problemas Y bueno Pues yo la dije Desde el principio La Federación te va a ayudar En lo que pueda Y la verdad es que Lo que hemos intentado Desde la Federación Es ayudar a todos los deportistas En lo que ha podido Hemos pasado Apuros económicos Al principio Y la verdad es que Bueno Cuando se ha tenido que hacer Un esfuerzo para Que ellos Sobre todo Los que vayan a ir A unas olimpiadas Como fue en el caso de Río O a unos campeonatos En el mundo Etcétera Que pudieran ir En las mejores condiciones Tanto A nivel técnico Como a nivel De acompañantes De fisios O de mecánicos Y eso es un poco Lo que quiero transmitir Es que nosotros Hemos puesto Toda la ilusión Que hemos podido Que ojalá Vengan medallas Para España En el ciclismo Mi primera olimpiada Y en Río Pues bueno Pensábamos que en carretera Casi íbamos a sacar una medalla Y luego ese cuarto puesto Que nos dejó Un poco más el sabor de boca Pues sin embargo El último día Cuando estábamos allí En BTT Y sobre todo La última vuelta Él lo sabe Y es una cosa Que no se me olvida nunca Porque cuando pasó Por la meta La última vuelta Lo único que hizo Fue girar la cabeza Guinarme el ojo Y hacerme así con el dedo Él dijo Que seguro lo ve Para sacar la medalla Y así fue Y yo la verdad Es que nada Agradeceros de ver Hasta aquí Y desearos todo lo mejor A todos los que estáis aquí A todos los que Van a ir también A la carretera La federación Sigue teniendo Una espinita clavada Que es no tener En BMX Participación Y la verdad Es que bueno Es una especialidad olímpica Que me gustaría A ver si conseguimos Que en París Estén representados allí También el BMX Y la verdad Es que también Tenemos un equipo Al cual también Toyota apoya De ciclismo paralímpico Que va a sacar Estoy convencido También muchas medallas En Tokio Y por lo tanto Nada Agradecer a Toyota El apoyo Que nos brinda A la federación Que nos brinda A todos Y la verdad Es que bueno Que juntos Llegaremos a ese camino Al Olimpo Que tanto Está pregonando Tanto Toyota Como el comité olímpico Español Muchísimas gracias Muchas gracias presidente Muchas gracias a todos Los asistentes Por estar aquí Por hacer el esfuerzo De sacar un día En vuestra agenda Y a vosotros Por sacrificar un día De entrenamiento Y gracias A la federación Española de ciclismo Alimentos España Y Toyota Medios de comunicación Servidores de redes sociales Y presidente del COE Alejandro Blanco Así como Es un detalle Estos chicos También Porque si no No puede ser Por supuesto que sí Gracias a los patrocinadores A Toyota Y Alimentos de España Ya veras Empiezo por ti De verdad Un placer Un placer Un placer Muchísimas gracias Bueno gracias al comité olímpico Por tener siempre Las puertas abiertas Muchas gracias 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 al comité olímpico Por tener siempre Las puertas abiertas Nos sentimos como en casa Nosotros hemos pasado El testigo Pero esto continúa En el próximo En el próximo capítulo Camino al olímpico Deportes de combate Hasta pronto Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos